La inconformidad de que el SAT revele datos de deudores y el dar a conocer las condonaciones que hace, aunque tiene un fundamento legal que autoriza la publicación, tendrá que llegar a ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que particulares que se sientan afectados promuevan recursos que ocasionan la intervención de la máxima autoridad, nos platica el Secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información, Alfonso Oñate Laborde. El SAT en múltiples ocasiones no le era permitido debido precisamente a una disposición de ese Código Fiscal, ahora se modificó y se establece una obligación de parte del Servicio de Administración Tributaria de dar a conocer ciertos nombres. Oñate Laborde fundamentó la base legal que tiene el SAT para publicar los nombres de deudores. No podemos decir que esto sea ilegal porque es conforme a lo que señala la ley de acuerdo con la reforma del artículo 69. ¿Qué inspiró esta reforma del artículo 69? Precisamente el que era importante conocer por parte de la ciudadanía, aquellos que no contribuyen a la hacienda pública. Esta es una obligación que tenemos todos los ciudadanos y por tanto estamos facultados a saber quienes no cumplen con esta obligación. Sin embargo queda en la palestra una duda y esta seguramente requerirá de la intervención de la Autoridad Federal de Justicia. Vamos de nuevo con el Secretario de Protección de Datos Personales del IFAI. Pero quizás el punto fino de divergencia es si está obligado el SAT o no a revelar aquellas condonaciones anteriores a la entrada en vigor a esta reforma. Es el punto que está a discusión. En una opinión muy personal que comparto con ustedes, creo que tendrá que llegar el asunto a la Suprema Corte para poder tener una interpretación definitiva. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.